¿Cuáles son las mejores expectativas? Tenemos las mejores expectativas, gracias a Dios ya nos queda menos tiempo. El día jueves estamos saliendo hacia allá, hasta la ciudad de Cipolletti, y sí, vamos a alargar el día sábado 9 a las 13 horas de la isla Jordán de Cipolletti hacia Roca, que vendría a ser Paso Córdoba. Un nuevo desempeño para nosotros, que no estábamos en esta parte, si bien venimos acompañando la regata durante más de 20 años, pero bueno, no estábamos en la parte organizativa, ahora nos tocó, y bueno, todo el que hace se equivoca, queremos tratar de equivocarnos lo menos posible y bueno, pedir ayuda a los que saben, que nos vayan orientando en esto, y bueno, creemos que nos va a salir todo bien y tenemos fe de que nos va a salir todo bien. ¿Con qué se encontraron en el momento de tomar la decisión de arrancar en cuanto a ayuda, compromiso? No, el peor de los factores que tuvimos en contra fue el tiempo, porque esto se esperó, se esperó, se esperó, y cuando veíamos en el último momento que no se hacía, pensamos por todos aquellos chicos al haber al río que reman todo el año, desde Viedma hasta Cipolletti, y no tenían la regata, que ellos esperan la regata, entonces dijimos con Mario Lino y Leticia Liberti, dijimos, vamos a hacerla, vamos a hablar con el gobierno y vamos a hacerla, y bueno, fue así que hablamos con el gobierno y nos dio una respuesta positiva a esto, y bueno, por suerte hasta ahora venimos todo bien, consiguiendo gracias a Dios todo lo que necesitábamos o lo que estamos necesitando, y bueno, el factor tiempo, último minuto está saliendo todas las cosas, ¿no? Bueno, apoyo del gobierno provincial, de los municipios también. Sí, del gobierno provincial, bueno, prácticamente casi todo, y bueno, de los municipios lo mismo, municipios de todas las localidades donde vamos a pasar, tenemos el apoyo, y bueno, ya están, de más decir, están todos invitados a la largada, el día 9 a las 13 horas allá en Cipolletti, todos los municipios, tanto de Allen como Cipolletti, como de Roca, como de todos los municipios que nos dan una mano en todo el recorrido, ¿no? Cuergo, está Regina, está Choele Choele, Luis Beltrán, todos esos municipios, Conesa, todos esos municipios que nos dan una mano en esto, que es el comisionado de fomento San Javier, dueños de los campos, como por ejemplo el señor Herrero también, y bueno, la municipalidad de Viedma, además está decirlo que tenemos un apoyo muy grande en la municipalidad también de Viedma, así que están todos invitados a la largada que va a ser el día 9 en la isla Jordán de Cipolletti. Gracias.